Pido que cuando yo muera no me llores por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, canténmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor insincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Y con esta nos vamos hasta Marabatío, Michoacán, pariente Y así suena el orgullo guerrerense paisano Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Canten de vino barrera también el toro rabo Mi teusisapan querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito bonito de mi estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero